Hay que revertir la fuga de capitales, la fuga de talentos. Hoy Venezuela es un país del cual la gente se va, literalmente se va. Y no podemos rehacer Venezuela si no tenemos capital humano y si el poco capital humano que tenemos se está yendo. Entonces, en este proyecto tenemos que ingeniarnos las formas de ver cómo atraemos a esos jóvenes, la mayor parte de ellos universitarios, que se han ido del país.